Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. Mi vida siempre ha estado llena de necesidades cotidianas. Nada fuera de lo común, era bastante bueno con los números y obtuve una educación decente. Pero tener una buena educación no significa conseguir un trabajo decente. Después de una serie de trabajos infructuosos, todavía tuve la suerte de conseguir un trabajo como empleado en un buen banco. Desde entonces, la suerte finalmente ha comenzado a sonreírme un poco. Paso a paso, logré buenos éxitos en mi trabajo y alcancé nuevas posiciones más rentables. No fue fácil, pero sentí que estaba en el lugar correcto, así que trabajé duro para lograr algo más. Mi vida lentamente adquirió colores más brillantes. Me gustaba todo, pero había un inconveniente. Siempre quise tener una familia esperándome en casa. Pero después de las noches muy buenas, tenía que volver a una casa vacía y solitaria, donde la fatiga me alcanzaba de inmediato. Para no pensar en mi soledad, simplemente me iba a la cama. Nunca me atrajo un pasatiempo ruidoso. No, por supuesto, me encantaba pasar tiempo con amigos, pero siempre me atraía el hogar. Solo que no a una casa vacía y fría, sino a la morada de la felicidad familiar acogedora. Y estos pensamientos siempre me atormentaban. Estefan, pareces alegre hoy, pero ¿por qué estás triste ahora? ¿Has bebido mucho? Mi amigo Alain me preguntó en broma. No importa, esta noche es hermosa, solo estoy pensando. Todo está bien. No, amigo mío. Bueno, lo veo. Estamos sentados en un club prestigioso, he estado peleando la entrada para nosotros aquí durante dos semanas. Debemos disfrutar de cada momento. Alain, realmente te agradezco que me hayas sacado, pero, por alguna razón, no estoy de humor para una noche divertida hoy. Por favor no te ofendas. Bueno, todo está claro. Sé lo que pasa. Veo como no puedes apartar la vista de Elizabeth. No entendí que... ¿De quién? Sí, relájate. Conozco a esta chica, una vez caminamos en la misma compañía. Así que, lo arreglaré todo ahora. No, Alain, no. ¿Qué eres tú? No hace falta. Hace falta. Aún como debería ser, no quiero ver tu cara agria toda la noche. Maldita sea, Alain, detente. Intenté ansiosamente sentar a mi amigo en su asiento. Y luego trajo a Elizabeth a nuestra mesa. Esta chica realmente me interesó esa noche. Ella resaltaba brillantemente entre la multitud. Pero ni siquiera pensé en conocerla. Bueno, Elizabeth, este es mi mejor amigo, Estefan. Encantada de conocerte, Estefan. Mira, no dijiste que era tan guapo. Elizabeth me presionó. Al principio fui terriblemente lento, Alain me puso nervioso. Pero eso no duró mucho. Elizabeth era bastante fácil de comunicar, y aún pude relajarme. La noche cambió de rumbo abruptamente. Elizabeth. Me llevó a la pista de baile, Y bailamos y nos divertimos casi hasta la mañana. Estaba increíblemente feliz. No había sentido tal auge en mucho tiempo. Gracias a los esfuerzos de mi amigo, esta noche fue realmente asombrosa. Pero todo no se detuvo ahí. Nuestras reuniones con Elizabeth continuaron y bastante exitosamente. Todavía recuerdo ese primer encuentro con Elizabeth, aunque ya han pasado más de quince años en mi matrimonio con ella. Elizabeth siempre ha sido alegre y enérgica. Gracias a mis habilidades, le permití no trabajar. La amaba locamente e intentaba hacer todo por su felicidad. Además de los regalos en ciertas fechas, la hacía feliz en la vida cotidiana. Me gustaba todo, pero Elizabeth era demasiado despreocupada. Nunca accedió a tener un hijo. Todos mis argumentos sobre aumentar nuestra familia parecían estrellarse contra una roca. No quería cuidar a los niños, y no pude convencerla de que no es aterrador. Todo el mundo pasa por ello y no hay que tener miedo. Pero Elizabeth no quería escucharme, y por eso, cada vez teníamos más escándalos. Una vez volví a casa temprano y vi una imagen muy inesperada. Un hombre que no conocía estaba sentado en la cocina y comía la lasaña que íbamos a tener para la cena. Oh, debes ser Estefan. Elizabeth no para de hablar de ti, lo siento por no avisar. Soy el hermano de Elizabeth. Me llamo Eric. Oh, muy agradable, Eric. Respondí completamente confundido. Oh, cariño, has llegado temprano hoy. Me tomaste por sorpresa. No tuve tiempo de cocinar una nueva cena. Eric tenía hambre después del viaje, así que lo alimenté. Veo que ya se conocieron. Sí, querida, nos conocimos. Puedo hablar contigo en la cocina, llamé a Elizabeth con ansiedad. ¿Es este realmente tu hermano? ¿Por qué no dijiste nada antes? Cariño, sí, lo siento. Simplemente no nos comunicábamos correctamente desde la infancia. Y luego él se puso en contacto conmigo. Está de paso por nuestra ciudad. Tiene pequeños problemas. Se quedará con nosotros por un tiempo. Perdóname por no tener tiempo de discutir esto contigo. Solo ocurrió de alguna manera espontáneamente. Espero que no te hayas sorprendido demasiado. Estaba muy desconcertado, y eso es poco decir, en toda esta situación inesperada, muchas cosas me confundían. Pero intenté tomarlo con la mayor calma posible. Y así Eric apareció inesperadamente en nuestra vida. El tipo era muy desagradable. Siempre noté cierta mezquindad en sus ojos. Le permití quedarse con nosotros, pero no entendía por qué Elizabeth nunca me había hablado de él. Comunicaban también, como si fueran muy cercanos. Incluso diré más. Si no me hubieran dicho que este era su hermano, entonces habría pensado obviamente algo distinto. Cada día comenzaba a notar más y más momentos molestos. Este tipo ya había empezado a usar mi ropa. Me trataba como si me hubiera conocido durante mucho tiempo y fuera mi mejor amigo. Fue terriblemente estresante para mí. Elizabeth, mira, ¿Eric va a vivir con nosotros por mucho tiempo? No lo estoy echando, pero ya no estaría mal que se mudara, honestamente. Cariño, que estás empezando, este es mi propio hermano, no puedes simplemente echarlo a la calle. Entiendo todo, pero es un hombre adulto, y nosotros no somos sus padres. Algo debe hacerse al respecto. Bueno, por supuesto, deberías expulsarlo lo antes posible. Está bien, lo entiendo, pero si tuvieras un hermano o una hermana, entenderías todo. Eso es todo, no quiero hablar de esto más. Las duras observaciones de Elizabeth no me convenían en absoluto. Ni siquiera quería hablar de ello. Esto me preocupó aún más. Sentí que claramente algo estaba mal aquí. Era inútil preguntar, así que decidí seguir a estos parientes. Me preguntaba de qué hablaban cuando yo no estaba cerca. En un momento en que nadie estaba en casa, instalé varias cámaras ocultas para seguirlos. Configuré el acceso remoto a estas cámaras. Toda la información se guardaba en una computadora en mi oficina. Siempre tenía suficiente trabajo, así que no comencé de inmediato a ver el vídeo grabado. De alguna manera tuve un día en que logré terminar todos mis negocios temprano. Recordé las cámaras y decidí revisar el vídeo capturado. Inicialmente, nada despertó sospechas. Pero pronto vi algo que me hizo poner los pelos de punta. Justo en nuestra habitación, estas dos palomas revoloteaban en nuestra cama. Y esto sucedía a menudo después de que yo me iba a trabajar. Estaba simplemente en un estupor por lo que vi, mi cerebro no podía percibir normalmente esta información. Definitivamente no esperaba esto. Traté de calmarme y escuchar más de sus conversaciones. Escucha, Eric, la idea, por supuesto, es una locura, pero me enciende como el infierno. Instalarme en la casa de mi esposo y no correr por estos hoteles más, es ciertamente bueno. Pero me preocupa que sospeche algo. Ya me está armando escándalos. Como ya me cansó con sus sospechas. Oh, Elizabeth, vamos, tu aburrido marido no sospechará nada hasta que se jubile. Y su magnífica paciencia durará un montón de años. Por cierto, préstame algo de dinero, quiero actualizar un poco mi guardarropa. Eric, bueno, cuanto es posible, ya me cansé de llevar dinero de mi esposo y gastarlo en ti. Ya deberías encontrar un trabajo normal. Cariño, sí, vamos a hacer una fortuna con tu hombre rico. Tengo un plan, así que no te preocupes. Dejemos a este bastardo en el pasado y sigamos divirtiéndonos. Todavía piensa que soy tu hermano. Es un idiota, nunca lo pensará ni llegará al fondo de la verdad. Y nosotros lo dejaremos con facilidad. No lo sé, Eric, no quiero dejarlo, después de todo, esto es estabilidad y buen dinero. Pronto verás aún más dinero. Vamos a engañarlo, y este tonto nunca sabrá nada. Oh, sucias perras. Exclamé, al oír todas estas cosas desagradables. Creí en ella durante tantos años, y esta criatura constantemente jodía con un morón inferior, e incluso lo arrastró a mi casa, colgando toneladas de fideos en sus oídos. Me sentía mal, era una verdad demasiado dura y severa acerca de muchos años de mi vida, que simplemente me derribó. Me costaba respirar, mis pensamientos estaban confusos, me daba vueltas la cabeza. Agarré una botella de whisky, desenrosqué el corcho, y vertí en gran cantidad en grandes tragos, como un errante del desierto deshidratado que se topa con un oasis. El alcohol aún no podía calmarme durante mucho tiempo. Mi corazón latía demasiado fuerte y demasiado rápido. No fui a casa, me senté, terminando la botella, e intenté darme cuenta de todo esto. Todo el caos de pensamientos pronto se convirtió en un maravilloso pensamiento, entonces sentí la única decisión correcta. Tenía que vengarme de estos bastardos, buena venganza. Saqué información sobre este bastardo. Era un completo perdedor en la vida, que tenía muchas deudas. Algunas personas bastante serias lo estaban buscando en otras ciudades, y este sucio bastardo decidió instalarse conmigo. Cuando era más joven, era bueno conduciendo un camión. Fue uno de mis primeros trabajos de medio tiempo como estudiante. Y decidí recordar el pasado. Alquilé un camión y lo preparé un poco para un emocionante viaje. Un poco más tarde, conduje el camión hasta mi casa. —Eric, Elizabeth, ¿están en casa? —Sí, cariño, ¿pasó algo? Elizabeth preguntó preocupada. —Nada especial, cariño, quería mostrarte algo a ambos. Llama a Eric y nos encontramos fuera. Estos conejos asustados salieron a encontrarme. Los llevé al auto, miren en el medio del contenedor, allí encontrarán una sorpresa. Estas criaturas engañosas entraron en el contenedor y comenzaron a mirar alrededor. —Stefan, no hay nada aquí, ¿es esto una broma? Elizabeth dijo indignada. —¿Cómo que no hay nada? —¿Pero qué hay de ustedes? —Oh sí, aquí está. Incluí un vídeo con su entretenimiento en la casa. —¿Eso qué, mierda, me hiciste dar vueltas? —Oh, maldita, hace mucho que quería golpearte, estúpido bastardo. Eric se lanzó sobre mí. —No te apresures, maldito bastardo, guarda el presente. Lancé un cubo de porquería y aceite resbaladizo que había preparado previamente a este bastardo y lo derribé. Luego cerré rápidamente la persiana del contenedor. Dentro, tapicé un poco el contenedor con materiales de construcción suaves y pegué todo con hule. No quería que se rompieran el cuello para que más tarde no tuviera que responder por la muerte de estos bastardos. Pero, sin embargo, les esperaba un viaje bastante intenso. Salté rápidamente al camión y salí corriendo de la ciudad. Allí me fui a campo traviesa con muchos baches, por los cuales el contenedor fue arrojado en todas las direcciones. Escuché a esta escoria forcejeando en el interior. Obviamente estaba muy resbaladizo allí y era simplemente imposible quedarse en un lugar. Tuvimos un buen paseo por los baches en el camino y me detuve. Luego salí lentamente y abrí la persiana. Estas dos criaturas cayeron de esta cabina infernal. Tú, bastardo, responderás por esto. Ahogándose, comenzó a amenazarme Eric. Amigo, ¿estás cubierto de mierda y sigues amenazándome? Ven aquí, te mataré. Cierra la boca, criatura inútil. Agarré mi bastón y le di un buen golpe en la cara a este bastardo que corría hacia mí, derribándolo. ¿Y por qué estás en silencio, eh? ¿Elisabeth? Estefan, yo no, yo no, quería. Que tú, perra, no querías. ¿Arruinar mi vida? Demasiado tarde para disculparse. Puedes metértelos por el culo. Han terminado su juego, y ahora cada uno de ustedes obtendrá exactamente lo que se merece. En ese momento, un par de coches se acercaron. Salió Ernest, un empresario muy serio aquí en Eric Le. Debía mucho. Me puse en contacto con él con anticipación y acordé una cita aquí. Ernest estaba muy contento con esta sorpresa. Oh, Estefan, vaya sorpresa. ¿Qué? Si hubiera llegado un poco más tarde, entonces no habría a quién cobrarle las deudas. Tienes toda la razón, llévate a este bastardo antes de que le vuelva a golpear la cabeza por completo. Bueno, Eric, ¿me recuerdas? Ahora vas a jorobarte durante mucho tiempo para pagarme todo. Estefan, no te preocupes, a este bastardo le espera un duro camino. Creo en ti, Ernest, de buena gana. Y a mí, ¿qué me pasará? Elizabeth gimoteó con voz temblorosa. Y tú, perra, ahora haz lo que quieras, pero no tienes que volver a casa. Todas tus cosas hasta tus calzoncillos arderán en un incendio. Me encargaré de ello. Así que puedes seguir divirtiéndote, solo con el culo al aire. Mis mejores deseos. Salté al camión y me fui. En ese momento sentí un claro alivio. Simplemente era necesario hacer esto, y... Ahora podía hacer planes con seguridad para mi futura vida. No fue fácil deshacerme de tantos años de mentiras y vicios de mi vida, pero estaba seguro de que podía manejarlo. Me divorcié de Elizabeth poco después. Esta bestia no obtuvo ni un centavo después del divorcio, nunca aspiró a trabajar antes. Y con mi recomendación ahora definitivamente no podrá encontrar un trabajo normal si lo intenta. Eric comenzó a trabajar para pagar su deuda durante muchos años. Ahora no tenía prisa por confiar en la gente, tenía todo para una vida exitosa. Ya no sentía miedo de estar solo. Ya no era el joven que buscaba ciegamente su amor. Quién sabe, tal vez tenga suerte en este asunto, pero ahora definitivamente no voy a apresurarme. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido. Por favor, apóyanos. Suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti. Haremos todo lo posible. 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 Haremos todo lo posible.